OCM es una plataforma web plurilingüe 100% interactiva diseñada para propietarios. OCM ofrece una web pública y una zona privada para propietarios e inquilinos. La web pública ofrece a sus visitantes de forma sencilla una idea general de su comunidad. Le permite publicar fotos de su comunidad y descripciones, normas, noticias locales e información práctica, como la localización en el mapa de Google y el tiempo. Tras posicionar su comunidad en el mapa, sus amigos y visitas podrán imprimir su ruta fácilmente. También podrá ver un listado de propiedades en venta o alquiler, así como los datos del administrador de la comunidad. OCM tiene un área privada para propietarios e inquilinos. Un nombre de usuario y una contraseña le serán facilitados. La zona privada ofrece al usuario una navegación sencilla donde, de un solo vistazo, el usuario podrá ver su balance respecto a sus cuotas, comprobar si tiene mensajes en su buzón e iconos amigables para actualizar sus datos personales, los datos de su propiedad y solicitar una tarea. Una de las herramientas más importantes es el formulario en el módulo de tareas. Esta herramienta le permitirá ver una lista de todas las tareas solicitadas, en progreso, completas y denegadas. Con un solo clic sobre cada área podrá ver todos los mensajes relacionados con la misma. En el caso de que hayan sido escritas en otro idioma, el sistema traducirá los mensajes a su lengua. Si la traducción no es clara, siempre puede leer el mensaje en su idioma original. Puede realizar comentarios en cada tarea y mandar su voto. Consulte el calendario e inserte eventos. Es sencillo y estará siempre informado de los próximos eventos, como la fecha y lugar de la próxima reunión. Haga clic sobre la reunión o junta y encontrará todos los documentos relacionados. También existe una opción de poder de voto, donde podrá acceder el mismo y el administrador y presidente serán informados sin tener que cumplimentar otro documento. En todo momento, tanto el presidente como el administrador podrán realizar modificaciones, como añadir, editar o monitorizar todas las actividades. El panel de control facilita al usuario diversas opciones, como la gestión de usuarios, el envío de boletines y la administración de cuotas. OCM también ofrece otra gama de servicios. Por ejemplo, puede añadir una propiedad al mercado, añadir y anunciar su negocio o buscar empresas y proveedores de servicios. OCM supera los desafíos que se presentan en su comunidad, ofreciendo una solución global y construida para el propietario y la comunidad. Se resistió a tener un móvil, se resistió a tener una dirección de correo. No se resista a OCM. 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 OCM.